El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar 10 y 24 minutos de la noche, hora de darle la bienvenida a nuestra primera invitada Ella es justamente la reina de la noche porque así se titula su más reciente sencillo Que viene por allí en su próxima producción discográfica Ya las cámaras me delataron, bienvenida Mayra Martínez Hola, Mayrecita Está más leíto para acá pero el cariño es el mismo Ya nos saludamos como dice Melissa, uno siempre se saluda, echa todos los cuentos Y en cámara se vuelve a saludar como una formalidad Mira Mayrec, ha dado muchísimo de que hablar con ese nuevo tema Ha sido pues toda una conmoción, además bueno se trata, para qué lo voy a decir De nuestra primera Latin American Idol, cuéntanos cuándo sale el disco a la venta Y cuáles han sido los resultados con este sencillo que suena y suena la radio Sí, 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 eso ha sido una cosa loco ¿Cómo están? Tanto tiempo que no estaba aquí en la noche Oye, contenta porque como tú dices el recibimiento del tema ha sido súper, la gente, los fans Nosotros lo lanzamos primero por Facebook y entonces las descargas era una locura Está sonando y además que es bailable, entonces a mí me tiene muy contenta Porque a mí me gusta como que más un show lleno de una chispa, una cosa y un poquito menos de baladas Entonces estoy emocionada Pero sin embargo el otro día estaba escuchando en la radio tu balada, tu balada por supuesto Bueno, como la de Soy Mi Destino Donde de verdad hay unos tonos de voz y unos trabajos de voz que yo digo Oye, esta niña de verdad, tan majestuosa y tan bonita tu voz ¿No quieres seguir con alguna balada? ¿Quieres irte más por este estilo pop? ¿O viene algo más lentico por ahí? Sí, sí viene algo más lentico por ahí Pero quizás el balance del disco en general Quisiera que fuera más bailable que balada Porque lo anterior fue más balada que bailable Entonces me gustaría que fuera al revés esta oportunidad Porque me hace falta como que moverme Este disco, Mayre, va a salir de manera independiente Antes estabas con una disquera ¿Cuáles son las ventajas y los contras que tiene el estar sola ahora sin el respaldo de la disquera? ¡Sola! No me acordé de la canción Oye, mira, bueno, sola, sola no estoy porque estoy con un equipo súper sólido Que están entregados, o sea, el equipo de pasión, ¿no? El equipo de compromiso y de norma o de contrato Sino el equipo de estoy contigo en todas y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Por eso no me siento sola, ¿no? Pero yo le veo como que las ventajas siempre a todo Busco ventajas, por supuesto que hay desventajas Pero ni les paro, ¿no? Me hago la loca Busco las ventajas porque la principal creo que es esa oportunidad de poder tomar mis decisiones Y de poder aportar más Porque a veces como que al artista lo dejan como a un lado ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, bueno, ahorita! ¡Sí, sí, sí, sí! Y uno no tiene como la oportunidad de expresarse Y el artista necesita expresarse Entonces, esa es la ventaja Mira, mi May Bueno, primero que no me respondiste cuándo sale el disco Que estoy segura que muchísima gente está por allí en casita Pendiente de escuchar o más o menos para cuándo se espera el disco Y luego quería un poco conocer Porque estuviste muchísimo tiempo como debajito de cuerda O un tiempo desaparecida después de esa explosión tan grande que te produjo el Latin American Idol ¿Cómo sientes el feedback del público en la calle? ¿Siguen siendo igual de fusivos? ¿Sientes que quizá ya se olvidaron un poquito de tu cara o cómo ha sido más o menos? Mira, hay gente que no se olvida y que en la calle siempre me decían ¿Qué? Y entonces, ¿qué de tu vida? Por favor, aparecen Y que no estás haciendo nada Bueno, estaba haciendo conciertos Lo que pasa es que son conciertos privados Obviamente que yo sueño con hacer el tour Que es el concierto de uno Y que todo el mundo está ahí por uno Y es como que lo que más sueño Lo que más me enfoco ahorita Incluso más que en el disco Pero la gente está ahí Y eso es lo que me sorprendió Que la gente sigue ahí Sigue súper pendiente Y por eso decidimos lanzar primero el sencillo Y después el disco que no está listo todavía Pero queríamos darle a la gente algo ¿Pero y más o menos para cuándo el disco? Yo creo que finales de este año O principios del otro Pero queremos como que terminarlo súper bien Con todos los detalles Y gozarlo Lo que te dice Rebeca Que estabas bajo perfil Que estabas... Tú siempre has sido súper políticamente correcta Y siempre su sonrisa Y todo es bello y todo Y nos vamos a estar claros Yo estoy viendo ahorita Este muchacho que ganó de Guatemala El segundo Latin American Idol Que en el canal que transmite Latin American Idol Le están dando muchísimo apoyo Hay un reality show Sobre cómo está grabando el disco Se ve todo lo que pasa con él O sea, un boom muy grande Que yo siento que en cierta forma No te lo dieron a ti Siendo la primera Siendo venezolana ¡Qué linda! Entonces, nunca quisiste como hablar De verdad en el tema Siempre desviaste la cosa Pero tú no sientes que en cierta manera No hubo el apoyo suficiente A tu carrera Y a ti como artista Después de Latin American Idol Yo creo que no fue algo Como personal Específicamente con Mairea O con ella O por ser mujer O por si hay gente Que me ha dicho ¡Qué machistas! ¡No puedo! Pero no Yo no creo que sea así O por eso Sino porque el programa Fue creciendo Porque ellos también Fueron aprendiendo muchas cosas Y dijeron Nada, yo fui como les dije Al principio El conejillo de Disney Ellos me empezaron como Bueno, vamos a ver qué hacemos Y fue muy grande Y pues se encontraron Con falta de tiempo De presupuesto De muchas cosas Que no se planearon Porque nunca lo habíamos vivido Nadie Y ahora con Carlos Peña Yo dijeron Vamos a darle más apoyo Vamos a inventarnos un reality Donde le sigamos los pasos Al muchacho Y apoyarlo más A mí me encantó ver eso Y dije Me hubiese gustado Que me apoyaron También así Pero no importa Igual ahorita me invitaron A la final Que el año pasado ¿Se acuerdan? Que ustedes también me decían Que no hablamos Yo como contigo No puedo decir Bueno, no importa Pero después Cuando seas exitosa Los mujeritos van a ser Me encantó eso Así como Felicia En su alcaldía ¿Verdad? Claro Que yo sola He luchado Porque es linda Me diré ¿Vas a tener algún tipo De colaboración? A lo mejor Algunos amigos A la música Que vas a invitar Para este próximo disco Este ¿Y qué te parece Gloria Trevi? Porque la canción Me parece mucho A la que ella lanzó Que estaban sonando Cinco minutos Que además es buenísima Oye A mí siempre me dicen eso Y a mí me parece Excelente Que me comparen Y me dicen Mónica Arasco Y el Jeff Me dicen Madora Jeff Me encanta Porque son tipazas Y que han tenido Un éxito increíble Claro Y pero nada Yo creo que tiene que ver Con los tacones La gente oyó tacones Y dijo nada Eso es Gloria Trevi Entonces bueno Es una canción Que compuso William Luque Y que es un compositor Cierto venezolano Pero que ha tenido Un exitazo En Europa En España La compositor Y un montón de gente Súper Que la ha pegado Toda Y nada Me parece que la canción Tiene como una personalidad Y nosotros le hicimos Y nosotros le hicimos Unos arreglos vocales Ahí bien especiales Y quizás eso Lo distinga Y sea divertido Ay ojalá Yo quiero Todavía Tenemos unas cosas Por ahí interesantes Pero vamos a ver Cuando al final Nos sentimos Con todas las canciones A ver cuál nos recibimos Qué canciones Decidimos poner al final Mira Súper Meire Yo te tenía una pregunta lista Yo que soy la parte romántica Del asunto Quería que nos contaras Un poquito De cómo va Por esta cámara Por favor Tu relación con John Polo Espina Quien vemos también En E News Junto a Daniela Cozán O ahorita Ya va a ser Seguramente junto A Cintia Lander Ya nos vas a contar Qué tal va El amor por la vida De Maire Martínez Yo lo que creo Es que tenemos Que preguntarle A nuestra invitada Qué te parece La aspiración de Melisa Y además Tú vives dónde ¿Chacaba Baruta? ¿Dónde? Yo vivo en el latillo Ah, ninguna de las anteriores Pero tú Como talento nacional La imagen que Maire Martínez Por Dios representa ¿Estarías dispuesta Para algún concierto Que hagamos Pro Melisa A participar Con tu talento Maire? Ay yo siempre estoy dispuesta A cantar Ay Me estoy buscando un jingle Porque tenemos ya Un hip hop Pero queremos No solamente así rapeando Sino uno del estilo Maire Martínez Para la campaña de Melisa Por favor No tenemos presupuesto Para pagar Vamos a preguntarle A la gente de la producción Si tienen el jingle No lo tienen Y no solamente no lo tienen Lo están remasterizando Rebe En un ratito Lo escuchamos Mientras tanto Nosotros discutimos aquí Aquello del contrato Con Maire Martínez Vamos a hacer una pausa Regreso más de sábado En la noche El mejor día La mejor hora El mejor momento De la verdad De cualquier cosa Puede pasar La mejor hora De la verdad La mejor hora De la verdad CC por Antarctica Films Argentina